Dentro de mí había un vacío Me encontraba en soledad No quería enfrentar mi realidad Mi alma necesitaba a alguien Que estuviera a mi lado Alguien En quien yo pudiera confiar Tú, tú eres todo para mí Mi refugio, mi vivir Mi razón para seguir Tú, tú eres todo para mí Mi refugio, mi vivir Mi razón para seguir No hay nadie como tú No puedo explicar lo que ha pasado en mí Mi fe es más fuerte Cada día Tú me diste tu amor Tú me perdonaste Y cuando todo se nubla Tú eres luz Tú eres luz Tú eres el sol A mi vida A mi vida Tú, tú eres todo para mí Mi refugio, mi refugio, mi vivir Mi razón para seguir Tú, tú eres todo para seguir Tú, tú eres todo para mí Tú, tú eres todo para mí No hay nadie como tú Tú, tú eres todo para mí